El mejor gol de su vida, el gol que llevaba cenando mucho tiempo. Y pasó a esto. Un estadio entero vacionando al portugués. Merecido. Atentos ahora, muy atentos. El gol de Cristiano, como no se ha visto, cómo se prepara, cómo salta, cómo remata. Vais a alucinar con esas imágenes en tres dimensiones. Merece la pena volver atrás. Para recrearse en una imagen histórica. Embellece un gol histórico. De esa chilena hay instinto. No es el balón el que va a Cristiano. Es Cristiano el que va al balón. No lo pierde de vista. Mide con su brazo izquierdo. Se impulsa con su pierna derecha. Para elevarse más de dos metros sobre el suelo. Dar potencia de lleno con su empeine. Y acompañando el golpeo con el recorrido de su pierna. Golpea. Y poco le importa la caída. Le importaba ver. Cómo entraba el gol más bonito de su carrera. Y que bien. Lo mucho ¿qué cuesta el otro? Hola, no.